¿Cómo reducir costos de energía de una forma efectiva? Él es Peter Planner. Es el gerente de planta de Koenig & Partner. Él, en conjunto con su jefe, Carl Koenig, han estado pensando cómo pueden reducir efectivamente los costos. En lo referente a capital y materia prima, todos los posibles ahorros han sido explotados. Carl Koenig no quiere ahorrar en personal porque cuenta con empleados muy bien capacitados. Sin embargo, en cuanto a energía se refiere, una reducción considerable de costos es posible. Para esto, Peter necesita asegurar transparencia en el flujo de energía y de los procesos. Inmediatamente, Ender C. Hauser, su proveedor de sistemas innovadores de medición, vino a su mente. Así que llamó a su contacto dentro de la compañía, quien se presentó de inmediato para ayudar a Peter a evaluar el suministro de energía. Peter tiene instalados varios instrumentos de medición para aire comprimido, vapor y aceite. Pero toma mucho tiempo ir de un punto de medición al otro para tomar las lecturas. De acuerdo a sus necesidades, el consultor de Ender C. Hauser recomendó el sistema de monitoreo de energía. Utilizando el software apropiado, puede visualizar toda la información en su computadora instantáneamente. La información también puede ser registrada automáticamente desde los sistemas de producción, registradores o manualmente. Desde su computadora, Peter puede acceder a información referente al flujo de energía, cifras clave y reportes individuales de energía, por ejemplo. De esta forma, él obtiene transparencia en la información energética que requiere. Ahora sabe dónde y cómo reducir el consumo de energía. Por ejemplo, la eliminación de fugas en el aire comprimido, un mejor aislamiento en las tuberías de vapor y evitando altos consumos en horas pico. Un monitoreo continuo también ayuda a mantener el consumo de energía en un nivel óptimo. Como el sistema está disponible a través de Internet, Peter puede monitorear el uso de energía desde cualquier parte del mundo y de cada una de las sucursales de su empresa. Peter Planner está muy satisfecho. Su jefe, Carl Koenig, también está muy contento por haber disminuido los costos de energía de una forma efectiva y reducir las emisiones de CO2. Johnny, el contralor de la compañía, ahora puede planificar con precisión los requerimientos de energía para el año entrante. Soluciones para monitoreo de energía de Endres y Hauser. Para ordenar o más información, por favor visita www.endres.com-ems.